No me hablen de ella por favor, no la mencionen No quiero ni escuchar tu nombre Jugaba con mis sentimientos Y me hizo llorar amargamente Como duele una traición de quien se quiere Te hace daño y te convierte el alma en pena Cuando duele que pregunten por ella Y uno tiene que decir lo que pasó Yo le digo a mi corazón Que no pregunte por ti No le pude mentir Le tuve que decir Que me engañaste Yo le digo a mi corazón Que no pregunte por ti No le puedo mentir Le tengo que decir Que me engañaste Yo le digo a mi corazón Que no pregunte por ti No le pude mentir Que no pregunte por ti No le puedo mentir Le tengo que decir Que fuiste mala Y me engañaste Pero papá Que usted me aconseja Que debo hacer Y no sufres más Y no sufres más Por eso Gracias papá Por estar en ti Me miras Y el universo de tus ojos Me lo cuenta todo Me hablas Y me preguntas Al oído Si te quiero un poco Me abrazas Y tus palabras son Que pasará mañana Cuando te hayas ido A quien podré contarle Que te siento lejos Mañana Se dormirá el amor Y guardará tus rosas Para cuando brille El sol Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos Vendrá Apaga la luz Las noches están marchándose ya Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos Vendrá Apaga la luz Voy a hacerle una autopsia A mi corazón Ya que lo tengo muerto Te aconsejo Que te alejes Y no quieres Que te empiece a lastimar Francamente No te conviene Mi amor Eres presa Llamativa Y yo soy un tiburón Corre Vete Sálvate de mí Soy tu perdición No te enamores Mi niña Mi niña no tengo sentimientos Estoy muy congelado por dentro A tantas ya le he pagado mal Porque yo no sé querer Y no me dejo amar Te puedo improvisar Mil caricias Si quieres Amanece en mi pecho Pero te advierto Que mi cama Es el anzuelo Y no debes Nadar Jamás en este mar No te enamoré 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 De mí Te puedes ahogar En el proceso No te enamoré De mí Qué peligro Bucear en mar abierto Mi niña no tengo sentimientos Estoy muy congelado por dentro A tantas ya le he pagado mal Porque yo no sé querer y no me dejo amar Te puedo improvisar mil caricias Si quieres amanece en mi pecho Pero te advierto que mi cama es el suelo Y no debes nadar jamás en este mar Oye, estas amas son profundas Mami, me voy a irme otra vez Andrés Santos Yo lo voy a echar tú, mami, lo voy a echar tú Pa' ti Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Se me ha ido mi mujer y yo no la pude ver Se me ha ido mi mujer y yo no la pude ver ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos y la ven, dirá que la quiero ver Hay amigos y la ven, dirá que la quiero ver Me he buscado en toda parte y no la pude encontrar Me he buscado en toda parte y no la pude encontrar Dígame usted cantinero si no está aquí en este bar Dígame usted cantinero si no está aquí en este bar ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos y la ven, dirá que la quiero ver Hay amigos y la ven, dirá que la quiero ver ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos y la ven, dirá que la quiero ver Hay amigos y la ven, dirá que la quiero ver ¡Ay, qué envidia! ¡Poiciaca! ¡Ahí está solando la cara que tiene mambo! ¡Mambo! ¡Es que no me nervioso que tiene mambo, eh! ¡Ahí está solando la cara que tiene mambo, eh! ¡Uh, no me nervioso! ¡Eh, chico, luisera! ¡Por ahí, por ahí! ¡Ahí está solando la cara que tiene mambo, eh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si la quiero, quiero ver. Aunque venga el fin del mundo, aunque venga el fin del mundo, no buscaré sin pensar. Porque ella es la única hembra que me sabe acariciar, porque ella es la única hembra que me sabe acariciar. ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos y la ven. ¡Ay, qué envidia! Ya me voy, ya me despido, ya me voy, ya me despido, embriagado de licor. Y si no encuentro a mi mami, me va a matar la presión. Y si no encuentro a mi mami, me va a matar la presión. ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos y la ven. Dile que ahora quiero ver. Hay amigos y la ven. Dile que ahora quiero ver. ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer?